Nunca tuve una amenaza ni, no vas a hablar, porque no, dentro de todo es muy sano la pena, dentro de todo. Y lo último para ir cerrando la entrevista, para aquellos chicos que quieran aprender el chamuyo más fácil, la manera más fácil de ganarse una dama. Pero vos me tenés a mí como un ícono sexual, no sé. Porque me contaron que sos una gran conquistadora, pero no sé si es por eso. Bueno, estoy como en mi trabajo.